Acaso yo no sepa lo que digo Si elijo a una muchacha por amigo Pero mi oficio está en vivir la vida Ya sea desconocida o conocida Te amo fuerte, débil, compañera Que aprende y luego enseña su manera La excitación es síntoma de amor Al cual ya no sabemos renunciar Las consecuencias siempre las sufrimos Por turno nos debemos consolar Y tú, amiga mía, me serenas Cuando nos encontramos con la pena Te sé enamorada de quién Es muy débil pero no lo ves Lo sé, resulto antipático Mejor es esto que hipócrita Y de acuerdo haré como quieres Consejos no daré Me rindo haré como quieres Nos encontramos como siempre después Más que desastre ahora me maldigo Yo quise a una muchacha por amigo Pero mi oficio está en vivir la vida Ya sea desconocida o conocida Te odio fuerte, débil, compañera Que aprende y luego enseña su manera Estoy enamorado quizás Pero atontado, ¿qué importa ya? Las besas todas estúpidas Estar celosa no es lícito Lo que yo quiero lo sabes No me detendrás Que en tristecida pareces Eventualmente puedes Siempre reír después Más que desastre ahora me maldigo Yo quise a una muchacha por amigo Pero mi oficio está en vivir la vida Ya sea desconocida o conocida Te amo fuerte, débil, compañera Que aprende y luego enseña su manera 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 Gracias por ver el video.